Vamos a tomar comunicación telefónica con Fabricio Silva. Él es integrante de la organización Identidad Territorial Malalhueche porque ellos fueron hasta la Casa de Gobierno hace un rato para pedir al gobernador que en la reforma de la Constitución sean reconocidas las comunidades mapuches del sur. Vamos a charlar con él. Muy buenos días, Fabricio, Paola Ortiz, Alberto Vistoe, te saludan. Muy buenos días, Paola, Alberto, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenido aquí a Dicho de Otro Modo. Qué raro es que nos saludes así cuando en realidad es algo tan propio, ¿no? Qué loco, qué loco para pensar. Fabricio, ustedes se acercaron hasta la Casa de Gobierno para que dentro de la reforma constitucional, recién nosotros lo charlábamos, hay aspectos que todavía no están garantizados en la Carta Magna y uno de ellos es justamente el reconocimiento de esta comunidad en la Constitución. Sí, más que nada nosotros, bueno, hemos estado trabajando, participando en distintos espacios de, digamos, de gestión, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo en Mendoza, ¿no? Y, bueno, esto de reconocer las comunidades, ¿no? A los pueblos indígenas en la Constitución, tiene que ver con una serie de puntos que elevó la legislatura, ¿no? Entre los puntos que van a estar tomados la reforma, ¿no? Esto, digamos, se... La igualdad de género, la igualdad de... Sobre las sexualidades, sobre, bueno, sobre cuestiones administrativas del Estado, bueno, y entre esos puntos está elevado la propuesta de, digamos, reconocer, ¿no? La identidad cultural, la preexistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto va a llevar, o sea, a que en algún momento se institucionalice esa representación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo, digamos, como voz de todos los pueblos del país, de los pueblos originarios, que nosotros queremos ser consultados previamente y que esa representación que llegue a estar nuestra sea también de parte de nuestros hermanos, de nuestros indígenas. Nosotros estamos diciendo, ya no queremos que nos digan qué hacer, sino que nos escuchen, que nos den nuestros tiempos, nuestra forma de representarnos, ¿no? Nosotros hoy estamos en un proceso de reconstrucción de la identidad del pueblo mapuche y de la recreación también, ¿no? Por eso lo de la lengua, lo de la espiritualidad y nuestra representación política también la estamos recuperando, ¿no? Entonces eso es un poco lo que venimos a hacer, un llamado de atención en todo caso y tener en cuenta que también el pueblo huarpe, el pueblo quechua, aimarada, las colectividades también tienen su forma de representación dentro de esta provincia, ¿no? Entonces, bueno, como dato, en el pasado Mercosur estuvo el presidente Evo Morales haciendo un reconocimiento a las colectividades bolivianas, ¿no? En una serie de puntos, qué sé yo. El hecho es que nosotros hoy pedimos que mínimamente, aunque sea por una cuestión de voluntad política simbólica, el gobernador puede hacer lo mismo con nosotros, ¿no? Si el pueblo mapuche es preexistente del Estado, inclusive San Martín hizo la gran consulta al pueblo mapuche de la identidad pehuenche, ¿no? Que es la identidad de los pehuenes, de las araucarias. Entonces, es un poquito un trabajo que viene de hace mucho tiempo, esto no es algo que se nos ocurre en este momento, sino que tomamos la aposta, ¿no? De esas reivindicaciones de nuestro bisabuelo, nosotros hoy nos reconocemos como descendientes todos de territorio, todo lo que se llama posteros, ¿no? Con la identidad del ganado, pero haciendo el reconocimiento del árbol genealógico hacia atrás, ¿no? De territorio y como para hacerlo gráfico, es como nuestro Buenos Aires, ¿viste? Mendoza. Entonces llegamos, nos repartimos por todos lados, aprovechamos de sentarnos con mucha gente y la respuesta que esperamos es siempre, bueno, es bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, esto es una cuestión más también de simbólico, o sea, nosotros vinimos hoy, queremos volver con 40 personas más, estamos haciendo todas las formalidades, ¿no? Estamos haciendo todo el camino que se debería hacer de la administración, digamos, ¿no? Porque también es parte de eso, o sea, los pueblos originarios en toda su historia han sido vistos como que sus reivindicaciones siempre tienen que ver con lucha, con conflictos. Nosotros tenemos propuestos de escuela intercultural bilingüe, de desarrollo, o sea, son cosas a las que vamos tratando de llegar a pesar de esta imposibilidad que tiene el mismo Estado, no sabe cómo aplicar el derecho indígena, no tiene el aparato para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros venimos a traer. Apoyar, seguir exigiendo, diciendo, bueno, seguimos trabajando, estamos vivos, pero tenemos también estas propuestas, ¿no? Perfecto. Fabricio, muchísimas gracias por comunicarte con la radio pública y por hacernos conscientes de su trabajo. Obviamente, nos volvemos a comunicar y vamos a seguir el tema. Un beso muy grande y suerte. Bueno, puedo callar, pucpeñipuramuén, comerrupú, comerquimón, comerquizán y chalpumay. Hasta luego, Fabricio. Era Fabricio Silva, integrante de la organización Identidad Territorial Malalhueche, que se comunicaba y nos comunicábamos con él para, obviamente, hacer visible este pedido, que los pueblos originarios sean considerados dentro de la constitución provincial, específicamente la comunidad Malalhueche. Ahí especificábamos claramente cómo se borra con el solo hecho de no poder nombrarnos en esta lengua